Buenos días amigos, soy Rubenillo17 y bienvenidos chicos como estáis viendo de fondo al primer, primer episodio de Ark Así es, vamos a comenzar con este nuevo juego que me he comprado hoy mismo y la verdad que me habéis dicho mucho que me lo compras y demás Pero no sabía si mi ordenador pues digamos que lo iba a soportar o no, pero bueno en principio parece que si, si lo tengo a calidad medium Y de hecho en medium pues se ve bastante bien, pero, porque me he metido previamente a ver que tal, pero bueno Me he metido en plan un minuto, o sea que no al personaje, he visto los gráficos, he dicho se ve bien, pues perfecto Así que bueno, vamos a comenzar con este primer episodio chicos en el que sobre todo vamos a explorar y a investigar un poco los primeros pasos del juego, vale Ya que no tengo ni maldita idea de como va el juego, es la primera vez que lo toco, vale, como digo me lo acabo de descargar y solo he visto algún vídeo y demás Pero poquito más, vale, así que no tengo ni idea de nada, pone mi águila ya es 220, genial, no me importa Así que bueno chicos, vamos a ver, como se cerrará esto, no puedo, pero bueno Lo primero de todo tenemos que crear nuestro personaje, vale, me he metido en el, en un servidor que, que bueno, que está, o sea, bueno Da igual, vamos a crear nuestro personaje, vale, no sé si esto, tenía que decirlo o no, pero bueno Vamos a crear nuestro personaje, vale, no sé que será esto, ah vale, esto te da modelos predeterminados ya O sea, o sea, y este parece un signball tío, o sea, vale, ahí podemos hacer chiqui y todo Oh, espérate, y esto, el torso, no, este, como es... Mmm, esto, ujo Madre mía ¿Qué es esto tío? O sea, que engendres este Venga, vale he hecho, venga, vamos a ver Pero que espalda tío, o sea, que espalda es esta Venga, vale he hecho, va, vamos a hacernos un personaje Tú tío, es que, mira que huesos tío, parece darnos un Schwarzenegger con problemas muy serios A ver, lo primero, el pelo, nos lo vamos a hacer así, pelo negro, color de los ojos, vale, no se ve ni un cagado, así que se los pongo así Eh, ¿esto qué es? Oh, el cuello ¡Qué cuello, chaval! Vale, yo creo que eso lo vamos a hacer así Vamos a hacerlo en plan... Hola, ¿qué hace? Eh... Ha hecho, ahora no paran de escribir No sé si puedo A ver, esto ahora ¿Qué es esto? Oh, esto es el alto del cuello, vale, para esto tengo que ponerlo así Ah... Sí, lo vamos a poner Perfecto, bien alto A ver, hard size Esto, para que sea más para adelante o más para atrás, parece ¡Ah! Más grande, vale, se lo vamos a poner grande Ahora, es que, claro, tiene que ser grande Vale, esto de ches, es el pecho, vamos a ponerle un pecho normalito, tampoco vamos a ser cabrones Esto... así Uberface ¡Qué cejas, tío! No, no, sin cejas, sin cejas, le ponemos sin cejas Así, así Pequeñajo Esto por aquí ¡Ja! 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 ¿Qué es esto, tío? O sea... Así, así, así Que jodida cara es esta, tío En serio Uy, ¿esto? ¿Esto qué hace? A ver, así Vale Por cierto, no sé si me estáis oyendo muy bien O si se oye mucho El ruido de fondo O sea, del juego, me refiero En principio lo he hecho para que no moleste mucho Esto por aquí O sea, lo he hecho para que más o menos se nos oiga bien Lo que sí que a lo mejor estáis oyendo Es el ventilador que tengo puesto justo al lado de la torre ¿Vale? Porque si no va a arder Troya aquí y por si acaso le he puesto El ventilador, así que si oís ruido de fondo Es el ventilador, ¿vale? Pero bueno, tocamos el micro un poco A ver si no molesta Vamos a decir que se lo ponemos así Esto así alto Y esto se ve Hostia, tío Estoy flipando, vale, las manos Vale, las vamos a poner pequeñitas Eso Así, así Que esté cuadrado aquí Y de aquí no ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Pero mirad, tío, o sea Y esto así Y esto así A ver, ahí vamos a alejarlo Vale, pues Este va a ser Este va a ser nuestro personaje, tío Pero ¿qué cojones es esto? O sea En serio O muy bien, para tener la calidad en medio Se le ve hasta las jodidas arrugas, tío De la puta pierna, tío O sea Mirad las arrugas, tío O sea Que se le ve hasta los poros de la piel La leche, tío Se ve de puta madre ¿Para qué lo vamos a negar? Se ve de puta madre el juego A ver A ver Tenemos que ponerle un nombre, ¿vale? Tenemos que ponerle un nombre Yo creo que Vamos a llamarle Es que ¿Qué nombre le pinta a este cuerpo Y a esta cara, tío? O la que hace O Esta cabeza, tío De serios problemas mentales ¿Me llamo Luis? O sea, algo así No sé No sé cómo llamarle, tío En plan Godofredo, Alfredo Algo así No sé Es que con esta cabeza, tío ¿Qué podemos hacerle? Me recuerda al The Men in Black Pero no sé cómo se llamaba El The Men in Black este Que tiene una cabeza parecida Vamos a llamarle Stratus Podría Podría llamarle Stratus Pero no No voy a llamarle Stratus Voy a llamarle Problemas mentales Problemas Bueno, problemas mentales Le vamos a llamar Vale ¿Y esto qué es? Ah, esto es el cordeapil Que se puede cambiar y todo Hostia Nos vamos a ponerlo En plan Aquí parece que tiene Hepatitis B o algo, tío O sea Esto No, así parece un Simpson Así, así Vamos a ver Pero súper bronceado Un Simpson bronceado Parece No sé Pero vamos a darle Voy a coger Esto que se Bueno, esto no es uno Venga Vamos allá Acabamos de crear nuestro personaje Primeros pasos en Arc Vamos allá Los gráficos, como digo Se ven bastante bien, la verdad Para tenerlo en medio Como lo tengo Porque mi gráfica es una 760, ¿vale? Y se ve bastante bien En principio No sé si el ordenador Estará ahora mismo Sufriendo mucho y ardiendo A ver Vale, ahora Yo, chaval Así de buenas a primeras Lagazo incoming Que me Venga, vale Pedazo Tirones Ya está Vale, ya está Ya está Son los tirones Propios de acabar De entrar al servidor Que hace que Que el juego vaya así Porque se tiene que cargar El mapa y demás, ¿vale? Cada vez que vayamos Explorando mapa Y vayamos descubriendo Nuevas zonas Digo yo que irá pasando esto, ¿vale? Aparte de que el juego Si lo estoy reproduciendo en medio Con una 760 Pues pegará algún que otro tirón Pero bueno Uh, pues espero que Tampoco mucho Agüita el pedazo de tocho O sea, pero es que esto está Lleno de dinosaurios Por todos lados Por favor No me hagas esto ¿Cómo se llama este dinosaurio? Se llama Lagazo incoming ¿Cómo se llama? Es que no lo pone ¿Y este? Un bronto Ah, esto es un brontosaurio ¡Hostia, un megalodón! Chaval, chaval Que tiembre, que tiembre Yo quiero ver esto ¿Eso era un megalodón? Míralo Bueno, megalodón, tiburón Oye, me asfixio Sí, ¿no? Vamos a respirar Para por si Hostia, qué guapo, tío Que se coma la tortuga Que se están peleando Tú, tú, tú Pero que se la come Uh, me piro, me piro, me piro Chaval Venga, hasta luego Tú, tú, tú Vámonos ¿Qué es eso? Es una fuente aquello ¿Qué es? Bueno, espérate Porque ahora estoy en el agua Y está para arriba y para abajo Vale Pensaba que los lagazos Iban a ser peores Pero bueno Dentro de lo que cabe Con mi gráfica y demás Tampoco se está portando Tan, tan mal Vale, a ver Entonces Lo primero de todo Con esto Uy, acabo de coger Piedra Vale, pues eso Nos va a servir para hacernos un pico Si no me equivoco Uf, vaya lagazo, chaval A ver ¿Cómo se abre El inventario? No puedo abrirlo Esto es para escribir Vale Mmm Voy a escribir algo Eh, no lo recibe nadie Y con esto Ah, vale Es con esto Así, así Me llamo Godofredo A ver si alguien me responde A ver Entonces Esto No sé cómo meterme a alimentar Está al nivel 4 El parasaurio este Vamos a Reventarlo a palos ¿Quién se ha metido? El bronto este No, no El dodo El dodo Ven para acá Ven para acá dodo Pero es que ¿Huyen de mí? ¿Por qué no me atacan? ¿Cuál? Que me ha pisado Y me ha reventado O sea Me ha reventado Me ha reventado A ver Eh Está Tampoco yo por aquí Vale Pero ¿Dónde ha aparecido? Ah, si estoy aquí al lado Vale, perfecto Uh, vale, vale Paso de De esos A ver ¿Cómo hago Para abrir? Mmm ¿Cómo hago para abrir? Mmm ¿Cómo se abre El inventario Como estáis viendo Es mi maldita Primera vez ¿Vale? O sea Vale, con la Ah, con la V Ya está, ya está No hace falta que me digan nada Crafteables Ah, y aquí tengo que Vale, vale Perfecto ¿Y esto? Ah, vale Puedo hacer carpeta Vale, yo lo que necesito Es esto Vale, es Un pico Que se hace con Uno de piedra Uno de madera Y diez touch Vale, vamos a hacernos un pico Si nos deja Vale Eh, la ñ La ñ no era A ver si le he dado a la V Qué cabrón Al escape Hijos de puta Cómo me trolean Ahora están poniendo a la I Con la R Al escape Vamos a ver ¿Qué es la I? Ah, pues la I sí Que es también ¿Y la V? Ah, la V es crafteables Y la I es inventory Vale, vale, vale ¿Y la R? ¿Qué me habían dicho? La R no es nada Vale, vamos a empezar A coger cosas A ver Tengo Hostia, chaval Qué de comida Estoy cogiendo, ¿no? Uh, chaval Los dinosaurios están todo bien, eh No sé Luego probaré a ver Tendré que bajarle un poco Los gráficos o algo Para que no me pegue Tanto tirón O a lo mejor el tirón Es que le pasa a todo el mundo No sé Luego preguntaré a Flow O a Stratus A ver, necesito Vale, stone ya tengo Necesito touch de este Vale, ya tengo para hacerme un pico Eh, a ver Vamos a hacernos un pico por aquí Ahí está Craftar item Vale, perfecto Vale Pues tenemos lo primero Que sería el pico Eh, por aquí Y con esto ya Algo puedo hacer Mmm ¿Esto qué es? Una antorcha Vale ¿Y cómo descubro nuevas cosas? ¿Cómo puedo...? Aquí, metiéndolas aquí a lo mejor Eh... Voy a coger... ¿Cuántas piedras me quedan? A ver ¡Ah! Es que le doy al tabulador No sé por qué Y... Y me equivoco Vale, tengo ocho piedras Vale, voy a coger Un poquillo de madera Esto por aquí Vale A ver si con esto Me da... Hostia, hostia Que me chafa tú Todo el tri que es Madre mía Eso es un... Un tricuerno Como diría mi hermano pequeño Vale Esto por aquí ¡Eh! ¡Que tengo el brazo roto! ¿Pero qué dices, chaval? Vale Mmm... Crackable A ver Entonces, ¿será metiéndolo aquí? ¿Cómo se descubren las cosas? Coño, si he subido el nivel Voy a subirme... Vida Aquí, aquí, aquí Vale Ah, que tengo que ir descubriéndolo Subiendo de nivel Hostia Vale, vale, vale O sea que no puedo craftear Lo que a mí me dé la gana Cuando yo quiera Vale Vale, pues vamos a hacernos La... Lanza O esto Bueno, o vendas No, vamos a hacernos Vamos a hacernos esto Ahí está ¿Y puedo aprender más? Ah, que tengo más puntos Vale, vale, vale Y esto Y me quedan dos puntos Así que no me llega para más Vale, en Grand Points ¿Y cómo he llegado hasta ese punto? Aquí Ah, vale, aquí, aquí Vale, perfecto Pues ya sé cómo va Entonces aquí en crafteables ya lo tengo Vale, entonces necesitamos para esto Flint Y 8 de... Esto, vale ¿Cómo demonios? Me hago una venda No lo sé Al 1 Esto por aquí Vale, necesito Flint Y necesito... ¿Qué era? ¿Madera? ¿Puede ser? Flint y madera Sí, sí, vale Perfecto Flint Esto es una piedra Vale, esto no estoy haciendo nada Básicamente Vale Por aquí Y la madera Perfecto Ya la tengo Vale, genial Vamos a coger Flint Que imagino que se cogerá por aquí Vale, perfecto Pues ya lo tengo Ya lo tengo Tú, tú En un momento, eh Esto por aquí ¡Ah! Esto por aquí Ahí lo llevas Y nos hacemos La lanza Y también hay que hacerse el hacha Para los árboles Porque imagino que nos dará más A ver si me llega ¡Oh, que me llega y todo! Pues me la hago Craftear Y... Vale, perfecto Ahí lo llevas Vale, pues nos ponemos Esto por aquí Y esto por aquí Y... ¿Cómo hago para currar? A ver Uy, si tengo Mápida por aquí Que nos vamos a curar Y más puntos Chaval, pero si Estoy subiendo de nivel todo rápido, ¿no? Me lo parece a mí Mmm... Esto es para la cabeza Quiero mirar en plan Vendajes o algo así Esto puede ser vendaje O esto es para la mano No sé Voy a prender esto Para por si A ver Y también La hoguera Y también Esto es una cama Esto nos va a hacer falta Para descansar En caso de estar cansados Vale, perfecto Vale A ver Tengo 120 de vida Entonces ¿Cómo? Ah, se me ha curado el brazo ya Ah, vale Perfecto Vale, pues ahora que tenemos La lanza Vamos a coger Y vamos a reventar aquí Buah A estos A estos que se están peleando ¿Eso es un raptor? ¿Eso es un raptor? Ah, no, no ¿Qué es esto? Esto está al nivel 8 Eh, que viene Que viene Que viene No, 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 no Me mata Me mata Ah Que me mata Que me mata Me va a matar Me va a matar, ¿verdad? O sea, es nivel 8 Me va a reventar Vale Se me ha roto ¿En serio? ¿Pero qué mierda? Ah, esto por aquí Vale 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 Toma Sí, señor Vamos Me lo he cargado Pues soy nivel 8 Y yo soy creo que 3, ¿no? Creo que yo soy nivel 3 Soy nivel Sí El problema mental es nivel 3 Vale Eh Vamos a ver Entonces Ahora yo creo que tendríamos que hacer Eh A ver ¿Qué necesito? De materiales Para esto Es que esto no sé si sea para protegerme Yo creo que sí, ¿no? Sí, esto es armadura Vale Ah, sí, me la puedo hacer ya Vale, pues Crafteamos Y luego Vamos a hacernos un campamento Que vamos a necesitar Esto por aquí La verdad es que es fácil Yo pensaba que iba a ser más difícil Pero es fácil de aprender el juego Sinceramente Uh, por cierto Una lanza Tendría que hacerme otra Mmm Esto Vale, vale, vale Voy a necesitar Material Uy, eso es una caracola ¿Puedo coger esto con la mano? No A ver Ah, espérate que esto no es Ahora Vale Vale Vale, flim Perfecto Y vamos a necesitar Un metal Stone Vale Claro, esta piedra va a partirse Podemos estar aquí toda la vida Oye, pero la lanza Se rompía muy rápido, ¿no? Me lo parece a mí Bueno De todas formas Eh Pues Por el momento La verdad que me está gustando El juego Es más sencillo De lo que yo me pensaba Uf, chaval Hemos reventado Hemos reventado la piedra Hostia, tío El juego más sencillo De lo que yo esperaba Sinceramente Se aprende rápido Como digo No lo había jugado nunca Y No sé A mí me da la impresión De que se aprende bastante rápido Vamos a craftearnos esto Por aquí Y Me voy a craftear Ah, no puedo ¿Qué me falta? Ah, madera Me falta madera Vale, vamos a hacernos Madera Y para esto ¿Qué necesito? Para esto necesito Hire Necesito piel O sea ¿Y de dónde saco eso? De los dinosaurios, claro Si es piel Vale Esto por aquí Vamos a pillar Madera Ahí lo llevas Madre mía Pero si de aquí Sale madera A un ritmo Descomunal La virgen santa Si tengo para hacerme Diez Diez lanzas ya Eh Vale Craftear No me deja hacerme ¿Qué más necesito? Eh Fever No sé de dónde saca eso Vale Vamos a matar Algún dinosaurio Del palo No sé ¿He subido de nivel? A ver ¿He subido de nivel? Vale Me subo la vida Y más de esto Vale Entonces Vamos a desbloquear Mmm Por ejemplo La camiseta Los pantalones Para hacernos el equipo Completo Aunque sea de tela Por lo menos Esto es para beber Hostia Ah no me llega Necesito seis puntos Hostia Vale No pasa nada Bueno Vale 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 Vamos a matar Dinosaurios Que para eso hemos venido aquí Bueno Eh Como digo A pesar de De los lagazos Estos ocasionales Que tiene el juego Porque es normal Primero porque mi gráfica Es la 760 Y No da más de sí Y segundo Porque el juego Le pasa a todo el mundo ¿Vale? Hasta con una 980 O lo que sea Le pasa a todo el mundo O sea que Bastante poco me está dando Para lo que yo me esperaba A ver ¿No había crafteado yo una lanza? ¿Sí verdad? A ver Me he crafteado Aquí está Esto por aquí Mmm Esto No sé cómo equipármelo ¿Cómo se equipa? Ah Aquí Vale Vale No lo estaba viendo Tú Vale Entonces lo otro que tenía No tenía otra cosa Yo Mmm Creo que no No parece que no Vale No tenía más cosas Vale Entonces A ver qué me pone Tengo que beber Esto Me voy a comer ¿Cómo se come? Aquí Use item ¿Cuánto me ha dado? Vale Me está dando comida Mmm Voy a comerme Esto debería cocinarlo Sí Debería cocinarlo Vale Voy a comerme esto Que me da food y water Vale Vale Perfecto Narcoberry No Esta sé que no Esta sé que sirve para dormir Azulberry Vale Perfecto Vale Ahí lo llevas Vale La narcoberry Esa sé que sirve para dormir Dinosaurios Algo de eso A ver Ahora mismo ¿Cómo se mira el mapa aquí? La M ¿No? Vale Hostia estoy aquí Pues no sé a dónde tengo que ir ¿Me puedo mover así? Sí Vale Pues A ver Vamos a matar a este Por ejemplo Uy ¿Y esto? Vale Vamos a matar a este ¿A qué nivel estás? ¿Al 4? Oh ¿Te puedo reventar? No te corras Dios Chaval lo que he dicho Olvidad lo que he dicho ¿Vale? O sea Quería decir que no corriera Dios mío Rubenillo Tío ¿Qué te pasa por la cabeza? Tío ¿Pero cómo corre este tío? Por favor Tú 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 Que no Que no lo cojo Que no lo cojo Ni de coña Se me escapa Se me escapa Pues necesito otro que no corra Por cierto Yo no tenía En plan Es que se me Es que Vale Acabo de cagar Yo no tenía Y por cierto La sexto O sea Por lo visto Se van Se van yendo y tal Vale Tengo que ir cogiendo Plantas de esas Pero Algunas veces me deja Y otras veces no Me está pegando unos lagazos Que no sé si luego Será desincronizado El audio o no Espero que Hostia Eso es un bifut Hostia ¿Se puede lanzar? No fastidies Mi lanza Tú 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 Que vale Que muy bien lanzarla Pero que Ahora ahora Chaval No fastidies Hay un bifut Tío ahí Y una tortuga Gigante Va chaval Pero es que Vale Hay un dodo Estoy viendo un dodo Voy a por el dodo Que necesito Piel y demás cosas Y los grandes Es que huyen de mi Espero que no Esté pegando Lagazos Y He visto una casa ¿Es una casa? Sí, 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 sí Eso es una construcción Vale, vale, vale Vale, voy a por este dodo Que pilla de camino Y la tortuga Podría ir a por la tortuga Realmente ¡Oh, qué guapo! La puerta rosa Este chaval A ver, ¿de qué nivel Es esta tortuga? Que es rosa Por cierto O sea, nivel 28 O sea, ¿una tortuga rosa? ¿En serio? Esto no sé si será De alguien que la ha pintado ¡Eh! ¿Qué cojones? Me cago en ¿Qué? ¡Ah! Pero A ver, a ver, a ver Vale Vale, estamos sacando Cheating Que si no me equivoco Es un buen material Por lo que he visto En vídeos y demás Vale, hemos sacado Cuatro de cheating ahí Vale Eh, esos putos pájaros, tío O sea Vale, quiero matar un dodo A ver ¿Dónde estáis? Había por aquí Pollos de esos Mmm Ahora no los veo Ahora no los veo, tío No veo a los dodos ¿Esto qué es? ¡Hostia! Espérate Este, pero esto está A nivel 16 ¡Ah! ¡Que se pira! ¡Qué puto lío! Vale ¡Ah! ¡No te vayas, cabrón! Es que Es como que cuando le pego Rebota ¡Ah! Vale Porque me lo acabo de cargar Y se abre como una especie de libro Para decirme en plan ¿Qué es lo que es? Y todo eso A ver ¿Estoy sacando algo O no estoy haciendo nada? ¡Ah! ¡Hostia, hostia! ¿Y estas hormigas gigantes, tío? ¡Me cago en la leche! ¡Vale! 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 ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Tengo un hueso partido, tío! O sea, tengo un hueso partido ¿Y cómo me curo? No lo sé Pero esto me da cosas o no A ver Eh... No, esto no Me cago en la leche A ver, vamos a ver Eh... Necesito Comer Pero es que A ver Me voy a dar vida Esto por aquí Y vamos a... Mira, ya podemos más cosas Podemos hacer Un saddle de fiomia Que imagino que será Uno que no valdrá para nada Un tirachinas Una caja Mira, la caja me interesa No, me interesa Lo del agua primero Lo del agua Eh... ¿Qué más? Estoy viendo Oh, mira, un pincel Narcóticos Vale, voy a Esto del agua Y me sobran cinco puntos Que me da Para... Para poca cosa Mmm... Para la caja no me da Me voy a hacer Las botas Sí, para las botas Vale Entonces La cosa está en vestirnos enteros Necesitamos Para vestirnos enteros Fibre O sea, fíber Que es fibra Pero... ¿De dónde cojones se saca la fibra? No sé de dónde la he sacado antes Eh... Vale A ver Y esto ¿Y esto por qué no me da nada? ¿Esto por qué no me da nada? No lo entiendo Ah, que sí que me ha dado Vale, vale Vale, vale, vale Me está dando, me está dando Vale, esto ya está Y esto por aquí Vale, la comida imagino que tengo que cocinarla Así que vamos a enchufar La hoguera A ver La hoguera ¿Cómo se hace? Se hace con Esto Vale, necesito piedra Vale, a ver Busquemos piedra Pero lo primero Vamos a mirar esta casa ¿Qué pone? ¿Que tengo frío? Me voy al sol, ¿no? Me voy aquí al sol A ver Esto por aquí Yo al starving ¿Eso qué es? ¿Que necesito comer? ¿O...? Mira, mira Aquí hay agua Aquí hay agua Creo que de aquí se puede beber Sí, no me equivoco Creo que de aquí se puede beber Vale, he bebido, ¿no? Yo creo que sí A ver Mmm... Vale, ahí no hay nada Eh, vale Entonces necesito La piedra Para hacer la hoguera Así que vamos a coger De aquí Y necesito comer O sea Voy a comer Aunque sea comida de esta Espero no ponerme malo Mi vida ha bajado Vale Pero bueno Igualmente Uy, hace noche Hace noche, tío Dios Ahora sí que no veo nada Vale, vale Voy a coger piedra Que necesito Alguna piedra Para hacerme la hoguera Y con esto Ya nos hacemos la hoguera Y cocinamos la comida Eso sí, se encenderá la hoguera O necesito algo Para encenderla Es mi Duda y cuestión Se me ha roto el pico Vale, voy a ver si Ya me llega Ay, qué manía con la Eso, tío A ver Ah Sé los botones Pero se me va, tío Se me va Vale, necesito Tres más Eh, pues entonces Voy a necesitar Voy a necesitar Castearme Otro pico Vale Y... Vale Esto por aquí Vale, vale, vale Y... Uy, ¿por qué no? Ahora Vale A ver Estoy que me muero de frío O sea, necesito rápidamente Hacer la hoguera Vale, ya está Esto por aquí No Esto, joder Uno más Claro que me había gastado Uno más Vamos, vamos Ahora no me de eso Lo fling de mierda Que quiero una stone Necesito una stone, tío Ahora, vale Madre mía Le ha costado La última Siempre es la que más cuesta, eh Vale, crafteamos la hoguera Y vamos a pasar la noche Tranquilamente Porque, madre mía A ver Eh... ¿Dónde está la hoguera? Por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Vale Oh, me ha dado dos Que perfecto, tío Vale Ocho Access inventory Eh... Esto por aquí Esto por aquí Y ahora Me explicarás Cómo se enciende Porque Porque ya me dirás Tú a mí Cómo se enciende A ver A ver Mmm... A ver Que piense ¿Con qué se puede...? ¡Ah! Con la antorcha No, pero la antorcha También hay que encenderla Necesito uno de piedra más Vale Vale, ya está Madre mía Ha arreglado Esto por aquí Nos hacemos una antorcha Craftear Espero que sea con esto Porque si no Estoy jodido Vale Esto por aquí Cuatro ¡Ahí lo lleva! Sí señor La han enchufado ¿No? Eh No sé cómo hacer A lo mejor tengo que meter La antorcha aquí ¡No! ¿Cómo se hace? No sé cómo se hace ¡Maldita sea! Esto tengo que preguntarle A Flow y a Stratus Que me enseñen bien Porque es que madre mía Eh... A ver Voy a pillar El gorro Esto por aquí Y la caja Vale Perfecto Entonces Mi pregunta es ¿Cómo se enciende esto? No sé cómo se enciende No sé Cómo se enciende Bueno de momento La dejo por aquí Voy a coger más Más piedra Que necesito otra Vale Me he cargado esto Vale Vamos Dame piedra Vale Perfecto Vamos a reparar la hoguera No Espérate Ahí está Repair Vale Repairing Vale Y ahora Con esto No sé cómo hacer ¿Qué? Hola ¿Quién eres? Venga Si quieres hablar Pulsa la B Si tú quieres habla Dime quién eres Hombre ¿Quién eres? Hombre Compañero ¿Cómo cojones Más descubierto Que era yo? Me has visto por ahí Manqueando mucho Es el único parguelita Que está en este barrio Es el único parguelita Que está en este barrio Es el único parguelita Que está en este barrio Pero yo tengo una excusa A ver Te voy a dejar en tu campo Oye ¿Cómo cojones Se enciende la hoguera Tío Que me estoy pelando de frío? Bueno Por el frío no pasa nada Pero tienes que meterle madera Si no Como que no Tú tío ¿Qué te ha pasado en las manos? Eres lo contrario a mí Tú tío ¿Has visto mi cabecita? De ola que hace Al jáparo Al flowjaro Enchufar esto Que me muero de frío Y me sale un signo De un hígado ahí Todo jodido Es que Aquí han llegado ya Los refuerzos El hígado Te sale Porque te están muriendo De hambre Y no es que un hígado Es un estómago Ah vale Y lo que tienes que hacer Es comerte la carne Cuando estoy cocina Pero no la pagues Para acceder al inventario De la LAF Ah vale Yo estoy aquí en plan Oye ¿Cómo se cocina la carne? Simplemente dejándola aquí ¿No? ¿Eh? Sí La dejas aquí Un momento Vale Vale Pues nada Yo he estado por aquí Dando mis primeros pasitos Ya tengo de todo Ya me he hecho un hacha Un pico Sí, sí, sí O sea Eres Don equipado Oye Oye Se está haciendo aquí Carne de mierda También A ver A ver Oye ¿Puedo hacer Una prueba? Eh No La verdad es que no No pueden matarme No No pueden matarme Estoy viendo Como mueven la boca En plan Hola ¿Tú quieres que te lleve a mi casa Y te enseñe a mis dinosaurios? Tengo creo que seis raptores Sí Ya he visto tu ejército O sea Que te quiere venir No vale Te recojo Espera, espera Que coja la comida Que estoy pasando frío Y hambre Y también se me ha roto un hueso Ah, genial Entonces Perfecto Vale Ya te has comido Voy a recoger Pero espérate Que tengo aquí Treinta filetes Hijo de puta Es que ya Me coges así Sin que yo quiera Ni nada ¿Sabes? O sea Ahora Ahora mismo Si me tiras para abajo Me mato O sea Esto parece que no Pero es una buena manera De cargarte a la gente Les agarras Los mandas a tomar por culo Y los matas Por eso Por eso digo Que si coges a alguien Con el pájaro Lo mandas a tomar por culo Y ya la Sí Se te oye muy mal Sí Lagazos Lagazos Eso sí Estoy pasando un frío Ahora mismo me sale Que estoy hecho Un cubito de hielo Me llevas Me llevas aquí Por los aires Y claro Pasa lo que pasa Esta es mi humilde morada Que estoy pintando De color oro ¿Qué te pasa? Ah pues no estabas tan lejos Realmente No Vamos Cerca Por descubierto Voy a por un poquito De agua De la cantimplora Y te he encontrado Ahí Fundo el pared ¿Quieres entrar? Venga Esta es mi casa de hierro ¿Vale? Perfecto Yo la había visto Antes de que estuviera pintada Necesito calor Básicamente Ahora mismo Vale Pues sube aquí arriba Y ya voy a enchufar esto Eh ¿Cómo se sube? Tienes que poner A la E Ya 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 Eso sí Lo que pasa Que cada X tiempo Me va dando Lagazos Del juego Y entonces Si pillas lagazo Justo cuando estás hablando Te digo Lagueado Bueno pues Nos hemos encontrado Con nuestro querido amigo Flow A ver Vamos a ver Al pintor Flow Ya nos hemos encontrado Con nuestro compañero ¿El qué? Ah pero Te falta un poquito Creo yo De pared Por pintar Madre mía Ya estás poniendo Jusas Bueno pero Para eso Primero Te lo acepto Cuando tenga mi casa Ya Y como bajo Ahora Yo te acepto Al argentavis Cuando me vaya De casa Y tenga mi propia Casa Y me independice Lagazo Por aquí Aquí te falta Un poco de suelo Creo yo Es que me quedé Sin piedra Pero ya que me voy a hacer De hierro Pues he pasado Oh Si no como el de los Simpsons Eh 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 Quita Quita Agüita El pinchazo Que tiene eso O sea Esto Acaba de cagar En directo Este pájaro Hostia 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 Tú Tú Eso es Un endominus Rex Dios Te lo digo A tirones A ver Voy a comer un poco Esto por aquí Esto por aquí Ah O sea A ver Me ha echado del servidor Y no sé Por qué demonios Eh He vuelto a aparecer Al principio O sea Me ha salido Que tenía que volver A respawnear Y A ver O sea Ah no Pero mis cosas Las sigo teniendo aquí O sea Pero las he perdido todas O sea Se habrá quedado todo Las he perdido todas O sea Se habrá quedado todo En casa de flow A lo mejor Como que he muerto Puf Pues entonces Madre mía Pues tengo que No sé Volver o algo A ver Mmm A ver si No sé O sea No sé Que donde se ha pasado Me ha pegado un lagazo brutal Se me ha cerrado el juego Porque esto es lo típico De tener Una gráfica 760 ¿Vale? Que no tienes ahí Un tocho de gráfica Y sencillamente O sea Es que me ha tirado Me ha tirado Así que Voy a hacer una cosa Voy a ir por aquí Por la costa Voy a Coger la comida Pero bueno Vamos a terminar El episodio de hoy Por aquí ¿Vale? Y Madre que lagazo Por favor Vamos a dejar el episodio De hoy por aquí Como digo ¿Vale chicos? Así que Si os ha molado Pues ya sabéis Que me gustaría Me gustaría Un grandísimo like Para demostrarlo Porque sobre todo Esta serie Tendrá futuro Si vosotros Queréis que lo tenga ¿Vale? O sea Si vosotros Apoyéis la serie Si la veis Si la compartís Si dejáis like Si me lo decís Por los comentarios Sobre todo ¿Vale? Que me digáis Venga Rubenillo Va Sigue con la serie Y tal Que Que puede molar ¿No? Y tal Pues Yo la serie Realmente Puedo jugar Para subirla Para que la veáis O puedo jugar Yo solo Con mis amigos Por las noches Sin grabarlo ¿Vale? O sea que esto Si queréis Verlo en Youtube Si queréis verlo En el canal Simplemente Sois vosotros Los que tenéis Que apoyarlo ¿Vale? Y decírmelo Por ahí Por los comentarios Decidme Pues si quiero que lo subas O no No quiero que lo subas La verdad Y ya está Y seguramente No sé a que ritmo Subir en los vídeos ¿Vale? Pero bueno Si inicio una serie Pues no será en plan Un vídeo de la semana Será menos ¿Vale? O sea Menos me refiero Que serán más vídeos ¿Vale? O sea que Lo dicho Si os mola chicos Pues ya veré También como arreglo Lo de los lagazos A ver si a lo mejor Bajándole un poco De calidad O lo que sea Se arregla Pero lo dicho Si os ha molado Dejad un grandísimo like chicos Por este pedazo De estreno Super épico En el que nos hemos encontrado Con Flow Que ha venido Si yo no sé Ni como averiguo Que éramos nosotros O sea No tengo mi nombre Y bueno Vamos a poner aquí A problemas mentales Para despedirse Bueno no se puede despedir Solo Como mucho Así Se puede poner Así Hola ¿Vale? Bueno Pues lo dicho chicos Espero que os haya molado Y nos vemos en el próximo vídeo Dejad un grandísimo like Y hasta la próxima Adiós